En segundo lugar, 3-2, entramos en las modificaciones de las ordenanzas fiscales. Creo que ya se habló junto a los portavoces y la idea es hacer como si fuera una moción en todo lo que son ordenanzas fiscales, es decir, los puntos 3, 2, 3, 4, 5 y 6, dejando el 7, que es una modificación presupuestaria para un debate conjunto. Hará la presentación cual si se tratara de una moción el concejal de Hacienda y luego se hará un debate conjunto de todas las modificaciones. Parece que es lo que han acordado. Así que, para la presentación de las modificaciones de las ordenanzas fiscales, el señor Blanco tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Las modificaciones propuestas para el próximo año 2014 en cuanto a las ordenanzas fiscales se refiere, se apoya en unos pilares claros y concretos. Mantener la política de impuestos bajos, controlar la presión fiscal, favorecer el emprendimiento en Valladolid, ayudar a la integración laboral de parados y jóvenes, apoyar a las familias con menores recursos, continuar avanzando en la progresividad de la tributación municipal y facilitar a los ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributales. Mantendremos la política de impuestos bajos y a ello responde la decisión de congelar todos los impuestos municipales por segundo año consecutivo, así como las tasas, y a la reducción de la tasa de expedición de documentos cuando con esto se trate de traspasar un negocio, reducción de un 50% de la cuota de esta tasa. Seguiremos controlando la presión fiscal y, por ello, en el año 2014, la presión fiscal se reducirá un 0,50% con relación al año 2013. Favoreceremos el emprendimiento en Valladolid. Esta es una política sostenida en el tiempo por este equipo de gobierno y que en 2014 contará con nuevos estímulos fiscales que añadir a los existentes en ejercicios anteriores. Estos incentivos se centran en las tasas por apertura de negocios que resultan sensiblemente rebajadas. En cuarto lugar, ayudaremos a la integración laboral de parados y jóvenes. En este sentido, se decretan, se acuerdan, sendas exenciones, tanto parados como para jóvenes, tanto en la tasa de expedición de documentos como en la tasa de licencia ambiental. Seguiremos apoyando a las familias con menos recursos y, por eso, en la tasa de basuras se incrementa el valor catastral de 15.000 euros a 20.000 euros para aquellos ciudadanos titulares de una vivienda de este tipo. Con lo cual, los vallesoletanos exentos por este concepto de pagar la tasa de basuras pasarán de 6.500 a 20.000 vallesoletanos. Seguiremos apoyando y avanzando en la progresividad de los tributos municipales. Por ello, se han incorporado nuevos beneficios fiscales dirigidos a los contribuyentes con menor capacidad económica, es decir, menor capacidad de renta y de patrimonio. Y continuaremos facilitando a los vallesoletanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En este caso concreto, para el año 2014, operando una modificación en la cuenta tributaria municipal consistente en rebajar de 300 a 200 euros la deuda que los vallesoletanos han de tener con el ayuntamiento para poder adherirse a este sistema de pago. Por esta razón, con esta reforma, van a ser prácticamente 130.000 los vallesoletanos que van a poder adherirse, si lo desean, a la cuenta tributaria municipal. Se trata, en definitiva, de un conjunto de medidas de marcado carácter social, sensibles a la situación económica general y beneficiosas para los ciudadanos y directamente dirigidas a incentivar la actividad económica y la creación de empleo. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señora Sánchez, aprovecho para dar la bienvenida no al trabajo municipal, que me consta lo llevo haciendo hace tiempo, sino al pleno. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días y, antes de comenzar mi intervención, precisamente, quiero agradecer a la corporación la felicitación que se me cursó en el último pleno ordinario debido a mi reciente maternidad. Bueno, dicho esto, este año, desde nuestro punto de vista, el debate de ordenanzas fiscales está, en cierto modo, agotado, porque este curso ha sido intenso en cuanto a propuestas tributarias se refiere. Hemos traído al pleno, por ejemplo, iniciativas sobre el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que hoy volvemos a traer en forma de enmiendas, y es una pena, pero no hay más remedio que repetir debates ante su negativa de diálogo. De hecho, este debate sería muy diferente si hubieran aceptado la propuesta de crear una comisión que estudiara la progresividad de los tributos municipales, o lo que es lo mismo, estudiar la manera de que en Valladolid pague más quien más tiene. Esta propuesta se la cursamos en diciembre del año 2012. Tras diez meses de estudio y trabajo, podríamos haber consensuado precisamente la propuesta fiscal que previsiblemente se aprobará hoy en este pleno, pero han preferido no escuchar y que esto no fuera así. Desde nuestro punto de vista, es necesario revisar a fondo el modelo fiscal ante la grave situación que atraviesan muchos hogares de nuestra ciudad. Y con las ordenanzas fiscales que se acaban de defender, desde nuestro punto de vista, se pierde una oportunidad para ello. Su propuesta fiscal es más de lo mismo, ajustar un poco más las cuentas y aumentar de manera tímida las bonificaciones en las diferentes ordenanzas para poder vender a bombo y platillo, y cito textualmente, el carácter social de su propuesta y la especial sensibilidad que tiene el equipo de Gobierno municipal ante la situación económica que padecen los ciudadanos. En ciertos aspectos sí que lo mejora, pero desde luego son palabras muy gruesas para el resultado final. Es decepcionante ver que por fin se han animado a congelar todos los tributos. El año pasado fueron los impuestos y este año también se incorporan las tasas a esa congelación, como exige por otra parte la realidad y como Izquierda Unida lleva proponiendo año tras año. Una medida que han dicho en años anteriores que era totalmente inviable, irreal, que nosotros estábamos fuera del contexto, pero que una vez más una de esas irreales propuestas de Izquierda Unida se hace en realidad a través de su propuesta de su equipo de Gobierno. Una vez más nos vuelven a dar la razón y desde luego que vemos como bienvenida esa congelación. Pero lo que abonamos por impuestos y tasas debe medirse no solo respecto al último año, sino también a los ejercicios anteriores. Entonces, no estamos tan de enhorabuena. Y concretamente hay que hacer referencia a la subida del 13% del IBI de hace dos ejercicios, así como la implantación, como no, de la nueva tasa de basuras. Lo cual hace que en la práctica los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid paguen hoy más que hace tres años por menos servicios. Porque ustedes, a cambio del esfuerzo económico familiar, ofrecen recortes. Además, en la propuesta hay medidas nuevas que responden a la caótica política urbanística en los últimos años. Han previsto suelos urbanizables innecesarios, cada vez más alejados de la ciudad. Y como no se pueden desarrollar, compensan con una bonificación del 50% del IBI a los propietarios de fincas urbanas ubicadas en zonas singulares del municipio. Y ello se justifica en que no disponen de un nivel de infraestructuras parejo al de las zonas consolidadas. En vez de replantearse una política urbanística que se ha demostrado inviable, inviable incluso jurídicamente, lo que hacen ustedes es premiar a esos promotores de esos suelos que les dijeron en su día que podían desarrollar. Por otra parte, esta medida sí que es cierto que va a favorecer a los pequeños propietarios de suelos rústicos, que se encontraban en esas áreas homogéneas, por ejemplo, y que han visto en los últimos años multiplicado por cuatro su recibo del IBI. Como esta propuesta tiene luces y sombras, desde nuestro grupo nos abstendremos. Comento además someramente las enmiendas que hemos presentado. La primera tiene que ver con la cuenta tributaria municipal. La posibilidad de fraccionar en doce plazos el pago de los tributos sigue estando vetada a quienes deban pagar menos de 200 euros al año. Esto, sin duda, desde nuestro punto de vista, puede perjudicar precisamente a aquellos hogares con menor capacidad adquisitiva para hacer frente a un único pago. Por eso, aunque mejora, porque ustedes proponen que se baje 100 euros ese límite, consideramos que se debe suprimir ese límite, precisamente. El año pasado lo fijaron en 300 euros, como decida, y volvieron a decir que era imposible bajarlo más. Así que, una vez más, donde dije digo, digo Diego. Sobre el IBI, sometimos a su consideración tres propuestas muy concretas para mejorar su progresividad. En primer lugar, aumentar la carga fiscal para que los inmuebles urbanos de uso comercial, de oficinas e industrial, que superen el valor catastral de un millón de euros hasta el máximo que permite el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 72. También proponemos el mismo tipo de gravamen, el máximo, a los inmuebles residenciales que superen un valor superior al 400.000 euros. Y me anticipo, quizás, su respuesta. El año pasado y en varios debates nos ha dicho que estas propuestas no son viables, que son irreales. Yo creo que hay que ahorrarse el comentario porque el texto propuesto es calcado al que contienen las ordenanzas fiscales de Zaragoza. Y lo que es legal allí, lógicamente, también es legal aquí. Y, además de legal, es justo. Es justo porque se trata de buscar los ingresos que se necesitan en los bolsillos de la gente a la que no le hace daño aportar más. Estoy hablando de grandes empresas y propietarios de viviendas de lujo. En segundo lugar, proponemos volver a la redacción del artículo 17 de las ordenanzas fiscales de 2012 para que las personas que no puedan acogerse a la cuenta tributaria y abenar su deuda en 12 plazos al menos puedan abonear su IBI en dos mensualidades, en dos plazos, como venía haciéndose antes de implantarse la nueva medida de la cuenta tributaria. Esperamos que reconsideren esta propuesta porque cuando se lo propusimos en junio a la alcaldesa accidental en ese momento, Mercedes Cantalapiedra, nos dijeron que no lo veían oportuno. En tercer lugar, pretendemos que empiecen a trabajar para agravar las 18.822 viviendas vacías existentes en Valladolid. Como ya debatimos en este pleno, en el pasado mes de julio, es una recomendación del Procurador del Común y el texto que presentamos es totalmente acorde al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y se recoge literalmente de nuevo en las ordenanzas fiscales de Zaragoza. Por tanto, es viable. Espero que a la novena vaya la vencida. Y si no, tengan que tener en cuenta ustedes que no solo lo decimos nosotros, repito, lo dice el Procurador del Común y lo establece la posibilidad, establece la posibilidad la Ley de Haciendas Locales. La última enmienda tiene que ver con la tasa de basuras que dejaré para mi segunda intervención. Simplemente quiero insistir en que para realizar una buena política fiscal, primero hay que conocer la situación real de las personas y familias. Por ello, les animamos a que los servicios de estudios municipales analicen la incidencia de los distintos tributos sobre los hogares con menos recursos y ver así si las acciones municipales les benefician o, simple y llanamente, les perjudican. Gracias, señora Sánchez Blanco. Muchas gracias, señor alcalde, por contestar en primer lugar a lo que ha manifestado Izquierda Unida. Pues yo creo que hablar de la bonificación fiscal que se establece del 50% en la cuota del IBI y hablarlo como lo ha hecho Izquierda Unida en este Pleno, yo creo que es practicar la más pura y elemental demagogia. Es faltar a la verdad de lo que realmente dice la ordenanza fiscal. Por eso aquí estoy yo para decir lo que dice la ordenanza fiscal y para desmentir a Izquierda Unida. Esta ordenanza fiscal se ha redactado conforme establece la ley de haciendas locales y la ordenanza reproduce la redacción de la ley en su literalidad, salvo en que esta ley establece una bonificación de hasta el 90% y nosotros la bonificación la hemos establecido en el 50%. Por tanto, lo primero es que se trata de una bonificación prevista en la ley de haciendas locales. Segundo, solo afectará a las fincas urbanas ubicadas en zonas del municipio en las que, a pesar de su teórica calificación urbanística, sigan desarrollándose las tradicionales actividades agrícolas o ganaderas. Desde el equipo de gobierno municipal pensamos que es de justicia que las fincas urbanas paguen más que las rústicas, pero lo que no es justo es exigir a los titulares de estas explotaciones agrícolas o ganaderas un IBI igual al que les correspondería si esos terrenos ya estuvieran urbanizados y contaran con los servicios y suministros habituales de zonas urbanas, es decir, acceso rodado, alcantarillado, suministro de agua potable, etc. Se trata de atemperar el elevado incremento sufrido por estas fincas en el IBI, si bien limitando dicho beneficio fiscal a los casos en los que la actividad que en estos terrenos se desarrolla siga siendo agrícola o ganadera y solo afectará a los sujetos pasivos que realicen directamente esas actividades, razón por la que se exigirá que el titular de los terrenos esté dado de alta en Hacienda y en la Seguridad Social como agricultor o ganadero. Por tanto, no afecta esta ordenanza fiscal, esta bonificación fiscal a empresas promotoras, ni a constructoras ni a entidades financieras, solo a agricultores y ganaderos y solo en el caso de que no se haya iniciado el desarrollo de ningún instrumento de planeamiento urbanístico. Por lo que se refiere al recargo en el IBI a las viviendas vacías, pues mire, ya como año tras año vengo repitiendo lo mismo, que no se puede imponer este recargo si no hay un desarrollo reglamentario de la Ley de Haciendas Locales, ahora me voy a remitir a lo que ha dicho el alcalde de Segovia, que no es precisamente del Partido Popular, en contestación a una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. El señor Aragüetes ha dicho que no es posible abordarla hasta que el Gobierno no desarrolle reglamentariamente la Ley de Haciendas Locales. Por tanto, me remito a lo dicho por él para aclararles una vez más la cuestión. Y en cuanto a los límites de la cuenta tributaria municipal, pues nunca, nunca jamás yo me he negado a bajar de los 300 euros, pero si es que está en la comisión... Sí, 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 vamos. Que consulten ustedes la Comisión de Hacienda del 12 de agosto del año pasado y ahí verán ustedes cómo les dije que una vez que se desarrollara, se implantara definitivamente la cuenta tributaria municipal, estábamos abiertos a realizar cualquier mejora en la misma, en beneficio de los ciudadanos. Y esta mejora, este año, una vez implantada la cuenta tributaria municipal, una vez superados todos los problemas de gestión que pudiera dar, es el momento oportuno de realizar mejoras en favor de los ciudadanos. Y esta es una de ellas, porque ya les anticipo que si una vez cumplido el año 2014, vemos que hay más margen para beneficiar a los ciudadanos, no tengan la menor duda que seguiremos profundizando en este tipo de mejoras. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Señora Sánchez. Bueno, cómo se nota que el debate va de números y decimos cuántos concejales tenemos unos y otros. En fin, señor Blanco, parece que usted en su anterior intervención hablaba de consenso. Ha pasado del consenso ahora al pasilleo. Es decir, usted llamó en agosto al Grupo Municipal Socialista para hablar de propuesta tributaria y no al de Izquierda Unida. Espero que en su siguiente intervención diga por qué nos ha discriminado en ese sentido cuando hace un año y también el anterior llevamos haciendo propuestas tributarias que pueden ser mejores o peores para consensuar con ustedes mejoras para el conjunto de la ciudadanía. No entendemos cómo se llama un grupo y al otro no. Creo que siempre nosotros hemos estado dispuestos a aportar, hemos traído propuestas y tenemos una actitud permanentemente constructiva. Evidentemente, en los debates todos llegado un momento podemos calentarnos más de lo debido, pero entendemos que estamos siendo serios en nuestra oposición y siempre traemos una propuesta de la mano. En segundo lugar, ha hablado de que la bonificación del 50% para las áreas alejadas de las zonas consolidadas aparece en la ley de haciendas locales. A mí me parece muy bien, pero creo que no es motivo suficiente para votarla a favor. Porque si es así el rasero con el que mide usted, votenos a favor de nuestras dos enmiendas que he dicho antes sobre el recargo del IBI, porque también viene la ley de haciendas locales. Creo que no es una argumentación, señor Blanco. En tercer lugar, ha citado, para no apoyar nuestra enmienda relativa a grabar las viviendas vacías con el 50% al alcalde de Segovia. Pues yo le voy a citar al alcalde de Soria, porque hoy mismo, en un medio de comunicación local, aparece que Soria será la siguiente capital de provincia que pondrá en marcha esta medida, de grabar el 50% de las viviendas vacías. Así que, por tanto, llamen a Soria y podemos hablar de cómo se puede implementar esta medida, como decía. Con respecto a la tasa de basuras, nuestra enmienda, como he dicho, voy a centrarme en esta última intervención en ella, pide, lógicamente, su supresión de nuevo, porque seguimos sin entender justo hacer pagar más a la gente por el mismo servicio. Insistimos en lo que dijimos el año pasado. Si, pese al rechazo ciudadano, siguen adelante con la tasa, bajen al menos la cantidad correspondiente en el recibo del IBI para que la gente no tenga que pagar más por lo mismo. Y la verdad es que resulta casi cómica la ampliación de las viviendas exentas de pagar esta tasa, de 20.000 a 15.000, perdón, de 15.000 a 20.000. Y digo que puede resultar cómica porque ustedes van cada año incrementando 5.000 euros o la cuenta tributaria bajándola a 100. Así, cada año también tenemos algo que vender cuando planteamos las modificaciones de ordenanzas fiscales. Yo creo que eso no es justo y hay que tener una previsión más a largo plazo. Y de verdad que sigue sin ser progresividad. Se mire por donde se mire. Pero además de la inoportunidad e injusticia de esta tasa de basuras, su gestión ha sido nefasta. En primer lugar, se entregaron liquidaciones por otra empresa que no es la contratada por el ayuntamiento sin tener el permiso. En segundo lugar, se subcontrató personal cuando lo que se permiten los pliegos es subcontratar la actividad. En tercer lugar, tanto la empresa como el ayuntamiento instaron a la gente a ir a recoger a una oficina privada su recibo para pagar la tasa, en vez de entregarla en el domicilio como se estipula en el pliego de condiciones administrativas. Es decir, el trabajo que se ha encargado a una empresa a la que se va a pagar cerca de 300.000 euros ha sido realizado en parte por los ciudadanos y ciudadanas de Valladolid, que tienen que pagar esta nueva tasa injusta, hacer el trabajo a una empresa privada y abonar con dinero de todas y de todas el servicio que esta empresa no ha realizado correctamente. Ya finalizo. Así que, porque no es el momento, porque no se puede pagar dos veces por un mismo servicio, por la falta de información a la población vallisoletana, por las irregularidades cometidas en la gestión de este tributo, solicitamos desde Izquierda Unida una vez más que se retire la tasa y que la empresa sea penalizada económicamente como permite el contrato del servicio y el pliego administrativo. Gracias, señora Sánchez. Este proyecto de modificación de ordenanzas fiscales tiene por objeto una fiscalidad moderada y progresiva. Moderada porque se congelan los tributos. Tengo precisamente aquí el análisis desde el año 2008 a 2013, la evolución de los incrementos de las ordenanzas fiscales y la evolución de los incrementos de los IPCs. ¿Qué es el compromiso de este equipo de Gobierno con los ciudadanos? Han subido las ordenanzas fiscales un 11,9%. Han subido los IPCs el 14,7%. Por tanto, la subida de tributos es 2,8 puntos inferior a lo que ha subido el coste de la vida. Me hablaba la señora Sánchez de Soria, pero lo que no ha dicho de Soria la señora Sánchez, gobernada por el Partido Socialista, es que va a subir el IBI un 8% en el año 2014, muy por encima del IPC. Así gobierna la izquierda. Así gobierna la izquierda allí donde tiene oportunidad, incrementando los tributos muy por encima del IPC. Y si no que se lo diga, no tenemos que irnos muy lejos, porque desde luego la presión fiscal en Valladolid es muy inferior a las ciudades donde gobierna la izquierda, de Zaragoza, de Vigo, de Rivas, Bacia Madrid o de San Fernando, de Henares. Pero lo cierto y verdad es que no tenemos que irnos tan lejos. Vámonos aquí a 30 kilómetros, a Tordesillas. Los socialistas en Valladolid Capital hablan de que los impuestos son muy altos y que hay que bajar los impuestos. Y nos vamos a Tordesillas donde gobiernan los socialistas y le suben a los tordesillanos el 2,8% de los impuestos. Vaya coherencia del Partido Socialista en Valladolid. Que en la capital dicen que hay que bajar los impuestos y en Tordesillas se lo sube a los ciudadanos el 2,8%. El IBI en nuestra ciudad está en el puesto 37 de las 52 capitales de provincia. 36 lo tienen más caro. Y las tasas, señor Herrero, que usted tanto se queja, estamos en el puesto 48 de las 52 capitales de provincia. 47 la tienen más caras. Siempre hablan ustedes de bajar los impuestos. Pero oiga, es que no lo hacen allí donde gobiernan, pero tampoco lo hicieron ustedes cuando gobernaron en Valladolid. Ni una sola vez. siempre los subieron por encima del IPC. Y además, para despedirse del gobierno de esta ciudad el último año que gobernaron, subieron el IBI no un 2 o un 3 o un 8, un 50% a los ciudadanos. Lo recuerdan los valles soletanos. Continúe, por favor. Sí, voy terminando, señor alcalde. Lo que es innegable es que usted construye este discurso porque no puede oponerse al proyecto de modificación de ordenanzas fiscales. No puede decir usted que las medidas que se contienen de exenciones fiscales para parados y jóvenes sean malas y que puedan perjudicar a los ciudadanos. No puede decir usted que las medidas que se adoptan en la cuenta tributaria municipal perjudiquen a los ciudadanos. No puede decir usted que la exención fiscal que se amplía en la tasa de basuras perjudique a los ciudadanos. No puede decir usted que la congelación de tributos en el año 2014 sea mala para los ciudadanos. Por eso tiene que recurrir a lo fácil, a lo que no lleva trabajo. Utilizar ideas de los demás para darles la vuelta, mentir a los ciudadanos y hacer demagogia. Pero ese es un discurso que ya no cuela, señor Herrero. No coló en el pasado mandato municipal y no cuela en este. ¿Y sabe por qué? Porque los vallesoletanos tienen muy claro que lo que dice el Partido Popular lo cumple. Y por eso tiene confianza en el Partido Popular y por eso le sigue apoyando elección tras elección. Muchas gracias. Gracias, señor Blanco. Yo le rogaría tanto a los miembros de la corporación como al público que guarde silencio. Terminado el debate conjunto, procedemos a la votación de las distintas ordenanzas. A la primera ordenanza sobre gestión, liquidación, recaudación e inspección se ha presentado una enmienda por el Grupo de Izquierda Unida que sometemos a votación. Primero la enmienda como ordena el reglamento y después la ordenanza. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Decae la enmienda con 12 votos a favor y 17 votos en contra. Se propone, se somete a votación la ordenanza discutida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 17 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones. A continuación, se ha debatido la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de bienes inmuebles a la que también se han presentado enmiendas por parte del Grupo de Izquierda Unida. Se someten a votación de forma conjunta, salvo que algún grupo solicita lo contrario, las enmiendas presentadas. ¿Votos a favor de las enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Decaen las enmiendas con 3 votos a favor, 17 en contra y 9 abstenciones. Se somete a votación la ordenanza modificadora del impuesto de bienes inmuebles. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Perdón? Se aprueba con 26 votos a favor. No, 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 vamos a verla. Estamos ya con la... Entonces, se somete a votación la ordenanza. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿A favor? ¿Ha votado usted? ¿De la ordenanza? Bien, ya me vuelven loco. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la ordenanza? 20. ¿Votos en contra? 9. Se aprueba la ordenanza. La 3-4 no tiene enmienda, por lo tanto, se somete a votación directamente. ¿Votos a favor de la ordenanza? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 20 votos a favor y 9 abstenciones. La ordenanza reguladora de las licencias ambientales y actividades tampoco ha sido objeto de enmienda. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? Se aprueba con 20 votos a favor y 9 votos en contra. Y, finalmente, la ordenanza de la tasa reguladora de recogida de residuos, que ha sido objeto también de una enmienda por parte de Izquierda Unida. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? De cada enmienda con 12 votos a favor y 17 en contra. ¿Se somete a votación la ordenanza? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Se aprueba con 17 votos a favor y 12 votos en contra. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra?